Hola amigos, tu amigo es el Dr. David Hidalgo. Vamos a hablar de las tareas de este día número 27. Es un día muy especial en nuestro curso. Y las tareas son dos. Una, en la parte personal. Así como ayer hiciste tu lista de lo que aportas a cada uno de tus sistemas, hoy vas a hacer la misma lista. Y qué es lo que quieres aportar. O sea, no solamente lo que aportas, sino lo que quisieras aportar, buscando una forma de mejorar. Y segundo, la tarea multinivel. Así como ayer buscaste y felicitaste a aquellos que tenían éxito, hoy quiero que busques a los que están inactivos. Que valores y que les llames para ver si los puedes activar. Los puedes incentivar a que sean piezas importantes de tu red. Recuerda, hoy como todos los días, de este reto de 40 días, visualízate lleno de éxito y logrando en la empresa exitosa GNH el rango diamante. Llénate de benevolencia y procede a dormir. Descansa. Excelente día.